Uno es el sector denominado Petitfrán, que tengo 15 manzanas sin cloacas y 3 o 4 manzanas que tengo ahí en calle Gianjaure, Juan B. Justo, Pasas que la cautiva. ¿Eso ya fue pedido en su momento? ¿Hay algún expediente? ¿Hay alguna promesa de obra? ¿Hay algo charlado? ¿En qué situación está hoy? Bueno, eso se charló siempre, es más, era prioridad ante cualquier obra del barrio. Lo hemos charlado con Marcelo Balestras en su momento, le dije yo a Marcelo que era una prioridad, esas 3 manzanas y pico, casi 4. Marcelo quedó en llamarme, todavía no lo ha hecho. Pero bueno, el señor Intendente dijo a viva voz que en el primer mandato de él, Junín quedaba a un 100% de agua corriente y cloacas. Así que bueno, la promesa está. Lo que le falta ahí es solamente cloacas o agua también. No, agua estaríamos a un 100%. Agua tiene un 100%. El barrio Vicentanero estaría a un 100%. Lo que no estamos a un 100% es de cloacas. Por eso se ve que reniego y digo que por ahí se está invirtiendo plata en otra cosa antes de cloacas, que yo a veces digo, usar un poquito sentido común, yo por ahí a veces digo, por el solo hecho de que soy bocón, pero digo que hacer una inversión de 9 millones de pesos para 38 refugios de los colectivos, para hacer una prueba piloto sin saber que el colectivo va o no va a funcionar, ¿quién me asegura a mí que el colectivo va a funcionar? O sea, el colectivo, según el gobierno, vino para quedarse. Pero a mí, ¿quién me asegura que se vaya a quedar? ¿Qué empresa se va a quedar si no le da ganancias? Entonces, me parece que antes de invertir 9 millones de pesos en ese refugio, yo hubiese hecho cloacas en mi barrio. Porque yo tengo que pedir para mi barrio. Otros barrios también pedirán los suyos. ¿Cómo está el alumbrado público allá? No está. Lo que pasa es que, por ejemplo, se tarda en arreglar las luminarias quemadas y todo eso. Pero también es cierto que hoy por hoy no va a entrar una camioneta a arreglarme una luz que no puede entrar. Te voy a ser sincero. Por más que yo vaya ahora a hacer el reclamo, la camioneta no va a entrar. Y si va, se va a quedar encajada. Es una cosa lógica. Así que tenemos que aguantar con algo de oscuridad en algunos sectores porque hay lámparas quemadas. Así que, ni bien seque un poco, los reclamos están hechos y vendrán a solucionarlos. Te llevo a otros terrenos y te hablo de la seguridad. ¿Qué es lo que ves dentro del barrio Vicentena y en ese sentido? A ver, no tengo hechos puntuales en mi barrio, en nuestro barrio. No tengo hechos puntuales de que se han robado acá, se han robado acá. Pasa como en cualquier punto de Junín. Siempre algo pasa. Pero yo no tengo seguridad suficiente en mi barrio. O sea, la camioneta pasa una vez cada tanto. Y ya no pasa más hasta el otro día. No tengo bici policía, no tengo rondines, que ya lo he dicho en muchas oportunidades. ¿Pudieron hablarlo esto con las autoridades policiales, las autoridades del área de seguridad del municipio? ¿Esta falta de presencia policial que ustedes advierten desde hace mucho tiempo? No, no lo hemos hablado. Sinceramente no lo hemos hablado. Ahora estamos en un punto donde ya dentro de poco hay que hacer renovación de comisión. Y se va a encarar una comisión con gente nueva para que tenga... Viste que la gente nueva siempre tiene más ganas que nosotros que venimos ya de hace un tiempo. Y bueno, hay unos puntos en los cuales vamos a plantear al municipio que el barrio Bicentenario tiene medio renegado por ahí. Como, a ver, la seguridad, el incumplimiento a veces de las maquinarias de nuestro barrio. No, la seguridad, el incumplimiento a veces de las maquinarias de mi fuel. Como, a veces de las maquinarias de las maquinarias de mi أ Gracias.